Música Empieza la carrera, empieza la primera carrera de esta Superliga Roas Monoplaza de Truthmasters y Drivers Parade Club Buena salida por el momento, no se ve ningún incidente Ocidia mantiene, tiene ojo Mira por el interior Tony, no, Vegara, Vegara, Vegara Golpe por detrás, acabo de oír, bastantes coches por fuera de pista Y vemos a Mateo Couso que se daba contra el muro Estaban pasando por ahí Jorge Barrio Estaban pelea con dos pilotos Uy, tocaba un pelín el piano que le hizo levantar el coche Y justo por detrás un piloto que se le iba, eh No, 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 uy, se daba con el piloto de Auris Y bueno, una pena, una pena Estamos viendo la repetición del trompo de Vegara, eh Es que es lo que te digo, este coche hay que tener Hay que saber darle cariño, eh Mira, mira, yo creo que intentó apurar ahí la frenada todo lo que pudo Hasta que se le fue el coche Y como siempre, la cabra que va para el monte Vamos a ver que tenemos, más tenemos por aquí La decimotercera y decimocuarta posición Miguel Invernón que acaba de... Mira, 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 mira la decimosegunda posición Emilio, mira lo que tenemos ahí Qué bonito Con la cabra loca liderando este grupito ahora mismo, eh No sé si tendrá el monoplaza algo tocado Por esa salida, ese trompo, no sé si llega a tocar el muro, eh ¿A Miguel Invernón? Eh, no, no, a Miguel Invernón por detrás A Carlos Quiles por delante A Carlos Quiles, de bien Carlos Cabral que acaba de adelantar ahí Como ha podido a Miguel Invernón de Julián Y justo por detrás José Antonio Espadas Que también se quiere meter en la lucha Carlos Cabral por el interior en la curva Canadá Lo quiere intentar ahora por el... Le estaba enseñando el coche, eh Parece un combate de gladiadores, Emilio Mira, 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 three ways casi, eh Mira el paralelo Miguel Ángel No, 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 Miguel Ángel que se le va al coche Se le va al coche por fuera Carlos Quiles con el adelante por el interior Le gana la posición Antes el puente Corvette ¿Tú cómo lo veis? ¡Oh, Carlos! Me voy con Carlos, me voy con Carlos Mire, mire, mire por el exterior, eh Como defendía en la posición José Antonio por el interior Pero no pudo, eh Mucha más velocidad punta, eh Como, como ha corrido el monoframa de Carlos Pero... No lo sé, eh Mira cómo... Sí, 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 sí Mira, mira, mira por el interior Mira, 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 mira Le adelantan la curva por el interior ¡Uy! ¡Uy! Casi se le iba el coche Ahí siguen en paralelo Llegan al puente Corvette Llegan juntísimos los tres pilotos Vamos a ver, eh Porque Carlos sigue por el exterior Tiene la trazada buena Y José Antonio que casi lo lograba ahí, eh Se ve cara luchando ¡Guay! ¡Mira, mira, mira los tres! ¡Los tres! ¡Ojo! ¡Ojo con Mark, eh! ¡Ojo con Mark! ¡Le gana la posición a Vegana! ¡Le gana la posición! Sí, 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 sí No, no Pero le gana la posición Ahora tiene el rebufo... Eh, José, eh Vamos a ver si es capaz de volver a adelantarlo Están bastante cerca de... Bueno, de Carlos Cabral Eh... Por detrás, eh... Tienen Alejandro del Campo Ya un poco más separado A 1,1 Está... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy! Lo adelantan Lo adelantan en la curva de derechas En la parabólica En la parrilla En la... Sí, en la... En la... En la pella, eso ¿Qué puede decir? La parrilla ¡Ojo, Mora! Cuidado, cuidado los tres muy juntos Esta zona es muy peligrosa Sí, 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 sí Vamos a ver No, no, lo pasan bien los tres Pero viene por detrás, eh... Alejandro del Campo Y Carlos Feno, eh Mira que así es el guay Ahí, eh Curva número 12 Curva complicada Mira, 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 mira Casi se tocaban ahí Carlos Cabral y José Vegara Carlos Cabral por el exterior José Vegara ¡Sri White, Sri White! No, no, no Casi Pero van en paralelo Carlos y... Y Mark Y van en paralelo ¡Uy! Casi se tocaba Y yo, eh... Se pisaba el piano Pisaba el piano Carlos Cabral, eh Ya ha tenido que levantar Y ha pasado Vegara, eh Sí, sí Pero es que casi se tocaba Vegara con Mark, eh Mar Martínez Y Alejandro del Campo Muy pegado ahora a Mark, eh Ojo porque tenemos Seguimos teniendo pelea Por todos los lados Impresionante, eh Impresionante Y ojo también ¡Uy! Toque, toque, toque Entre Mar Martínez y Vegara No, no Le quita las pegatinas Vegara, eh O eso da Esa sensación da, eh ¡Uy! Mira, mira, mira Se la puede devolver Y yo creo que lo va a intentar Si sale bien pegado del... Bien pegado a él En la última curva Lo puede intentar En la recta de meta Carlos García Ganador de este primer gran premio Ahí lo veíamos Pasando por línea de meta Segunda posición Para Daniel Araujo Buen trabajo Mi equipo de Obsidian, eh Muy, muy bueno Justo por detrás Tercera posición Para Antonio Amaro De XRS Le sigue Carlos Quiles Muy pegado En cuarta posición No, 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 no las No. No, no, no. CJ ¿Valei la fecha? Gracias por ver el video.